A la agrupación por crónica perfecta, por su participación en el 133 aniversario de este querido circo democrático. Nosotros, como ya le dije antes, estamos muy agradecidos de todos los grupos porque se han puesto desde la mano con ellos a la marcha a la disposición de su convocatoria. Así que vamos aquí con usted como director del grupo que le ha dado como entrega de este presente. Un aplauso por favor. Y reciba el grupo de los directores, don Jorge, que se manda a la ciudad de México. Este grupo que ya prácticamente es internacional. Me han dicho que hace poco que ya han empezado a dormir, ¿verdad? Así que ha estado ya por toda España, parte de Sudamérica y de Europa también. Pues don Joaquín, el circo democrático, el reconocimiento a su labor por el folclore ganario porque ya hace unos años como doctor, también le quiero hacer entrega este presente de este diploma para que usted tenga en su biblioteca o en su entidad siempre presente de la noche y a todo aquí en el circo democrático, donde le estamos muy agradecidos. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.